Kimberly Flores aclaró que nunca le fue infiel a Edwin Luna, sin embargo, en La Casa de los Famosos siguieron hablando de ella y señalaron que había estado involucrada con Roberto Romano. La nueva polémica circuló en La Casa de los Famosos y aunque Kimberly Flores había abandonado el reality show, seguía envuelta en rumores. Fue Alicia Machado quien aseguró que Roberto Romano y la famosa internet tuvieron un contacto cercano cuando fueron puestos en cuarentena en el hotel antes de ingresar al programa. Esta semana, La Casa de los Famosos comenzó a tener rumores de que Roberto Romano y Kimberly no solo coquetearon durante su actuación, sino que su interacción comenzó antes, cuando todos los participantes se encontraban aislados en un hotel para que las grabaciones estuvieran completamente libres de COVID. El coqueteo y la cercanía en el reality show parecen ser el producto de una relación anterior. Al menos Alicia Machado dijo eso. Afirmó que la producción tiene una carta de amor de los compañeros, incluso diciendo que tenían una relación antes de entrar a la casa. Yo cuando leo una vaina no me equivoco. Fue una carta de amor. Producción tiene una carta de él. Se acostaron en un hotel, dijo Alicia Machado a Cristina. Lo que pasó antes de conocerla, cuando eso sucedió, dije. Aquí mismo empieza y aquí mismo se acaba. Como tienen hijos, no me voy a meter en enredos. Lo único que creo es que me equivoqué. Es que no marqué una distancia clara. Aquí le di un poco. Además de estar con Alicia, jugaba con ella como una manita. Lo arruiné, lo acepto, dijo Roberto. Esto confirmaría que el coqueteo no es solo parte de la reconocida estrategia de Kimberly Flores, pero ha existido una situación previa entre ellos. Recordemos que después de que el esposo de Kimberly causó escándalo debido a su comportamiento, Edwin Luna fue a sacarla del reality show y dijo que sus hijos la necesitaban. Luego dio la cara y ella se disculpó públicamente con el cantante, además de negarle haberle sido infiel. La confesión de Roberto desmentiría la versión que Kimberly dio hace unos días en donde aseguró que su comportamiento con Romano fue actuación porque así se lo pidió la producción, negando haber sido infiel a Edwin Luna. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de estas declaraciones.